Vamos subiendo a este cerro, bienvenidos a todos Aquí hay muy 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 poca señal pero llegando hasta arriba No hay nada de señal entonces por eso decidimos Esta noche juntarnos para subir hasta arriba Y ver que es lo que esconde este cerro, este lugar En la punta, o sea, para que se queden hasta el final Ok, bienvenidos a todos Aquí queda un buen tramo, todavía falta mucho mucho para llegar De hecho estamos a punto de llegar al lugar donde nos paramos para mirarla Ahí está la luna, miren Ahí está la luna Justo la luna, la luz de la luna da justo al cerro que vamos a subir Y pues sí está muy muy cansado, muy pesadito Hola ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? A ver esto se siente extraño, ¿no? Estar como nuevamente aquí Sabiendo lo que pasó Lo que encontramos Aquella noche ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Hoy sí Fue como un zumbido, ¿no? Oigan Escuchen Si traen audífonos y escuchan algo Lo ponen en los comentarios Bueno, vamos a la mitad Creo que es más allá Hola Hola Buenas noches Hay que tener cuidado ¿Dónde? 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 Si trae Si trae A ver ¿Viste algo? Si trae Hay alguien aquí Buenas aquí fue donde quizás te traen una víbora, ¿no Paco? sí vamos a tener cuidado chicos porque si hay víboros en este lugar más que nada cascabel les dicen uy, fue un golpe buenas noches ahí fue verdad aquí les voy a poner el vídeo chicos para que lo estén mirando mientras realizamos esta exploración para que vean bueno, lo sacaron en la tele güey ese vídeo lo sacaron hasta la tele la verdad luego ni los créditos ni nada buenas estamos aquí porque queremos saber qué es lo que oculta este lugar queremos ver si hay algo allá arriba vamos con todo respeto, buenas noches ahí está la luna tengo mira ahí está la luna ¿Algo? ¡Ay, cabrón! Mira, 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 mira ¿Qué es eso? ¡No! ¡Madre! ¡Madre! ¡Qué no mames! ¡Qué pedido! ¡Madre! ¡Madre! ¡Qué pedido, güey! ¡Corre esa madre! ¡Madre! 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 ¡Anda gente, güey! ¡Anda gente! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Vamos a subir para arriba! ¡Hay gente! ¡Vamos a subir! Sí, vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Sí, justamente! ¡Acabamos de decirlo! ¡Acabamos de decirlo! ¿Feliz de la brujas? ¿Será un guardián o qué? ¡No, no, no, no! ¡Sí, estamos! ¿Quién eres? ¿No era este caminito, güey? No. No me acuerdo. Ya tiene mucho que no. Ahorita voy a quedar largo. Aún es largo el tramo. Esa cosa blanca no sería la que escuchamos que hablaban, güey, al principio. No, sí. Mira, vamos para arriba. hay que subir chicos hola hay alguien aquí buenas noches hay varios caminos quién eres por qué te escondes y y ya es noche yo por eso no quería venir yo por eso no quería venir porque ya era muy noche son las 3 amigos imagínense la verdad no quería venir pero mi carnal y el Paco me convencieron y pues aquí ando es que imagínense si nos han pasado muchas cosas cuando es temprano imagínense esta hora oye 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 el tiro están caminando para donde va a ver tiro tiro miren como vamos escalando miren chequen está muy inclinado este lugar super inclinado esos son tambores ah bueno no vayan a estar haciendo acá un sacrificio uy güey no manches siren ahí está la barranca ay cuidado Paco ahora güey me espantaste güey si 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 que hola 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 quien eres necesitas ayuda wow ya estamos hasta lo alto ahorita donde vimos esa cosa de blanco que se escondió fue aquí creo que fue por ahí miren uy que fue eso fue el encienso fue el encienso y los tambores uy que fue eso ahí tiro por ahí pongo encienso o ya está es que si está bien cañón aquí para resbalarse miren ay fuiste tú no soy yo ay dios si 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 no hay que separarnos mucho güey cuidado güey miren amigos ya ahí está la barranca abajo entonces si nos caemos vale choste hasta donde empezamos a grabar si ya ves uy tuve que saltar ahí de piedra en piedra güey pero viste esa cosa como se movió tan rápido ¿qué es eso? a tu lado de tu chico ¿qué? ¿qué? ahí no mames güey vámonos mejor güey güey no vaya a andar gente se escuchó como una voz ya de alguien grande ese grito ¿qué pedo? oye los tambores ¿qué es eso? hola hola ya no está qué pedo ¿quién eres? sí carnal sí de este lado cuidado ahí está ahí está ahí está ay son varios mira son varios escuchan escuchan sí 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 si quieren dale paquillo ahí va el camino güey el tiro el tiro el camino ¿dónde o no? buena noche venga mira ay güey qué es eso ¿qué es eso? ¿esa flaca? sí oigan chicos están escuchando ¿qué te dan ahí? atrás güey no manches güey no manches güey güey ¿quién eres? ¿por qué se esconden? a ver vamos ¿no? vamos a ver hola ¿quién eres? escuchen pero esas cosas ¿cómo caminan rápido? está abajo prendieron más ¿sí no? sí prendieron más ahí dale prendieron más acá atrás miren era nada más una güey sí miren una y acá está otra ¿qué fue eso? hola ¿quién eres? voy a andar puede ser un guardián eso no es que no estaba para me pasamos no pues no qué pedo güey entonces no es uno ni dos no se ve nadie hola ¿quién eres? ¿qué es? no sé qué sea uy güey ahí delante de ti carnal mira creo que ahí se está alguien asomando con cara de borrego ahí avienten su luz ahí enfrente ahí entre los ándale ahí mero entre la horqueta creo logré mirar algo dios escúchate uy güey al tiro buenas hola hola uy uy qué fue eso uy qué pedo sí creo que sí cuidado es que no hay nadie buenas sí uy nos están como rodeando mira el viento mira el viento buenas noches buenas noches ¿quién eres? escuché que gritaron voy no manchen amigos si nosotros que traemos luz y estamos detallados y esas cosas se mueven uy dale dale está abajo ¿dónde? ¿dónde? ahí está abajo ahí está abajo ¿está viendo? hay que apagar las luces un rato ¿eh? hay que apagar las luces sí hay que apagar las luces hay un carro en el hombre un cerrado hay que apagar un saludo ahí está laبة así dale Vamos a ir aquí a la casa La casa Uy, prendanlos en la casa Aguantense Acá ahí está el carro Vámonos ya, vámonos bajando Vámonos bajando Para perderles la la distinción ahí Por ahí pasa Llegó gente Llegó gente aquí al lugar donde estamos grabando Llegó un carro amigo que tenía lámparas Llegó un carro amigo que tenía lámparas El tiro, el tiro Al tiro Paco Llegó gente Allá abajo también Llegó 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 ¡Suscríbete! Chicos, nos llegó gente Andó una troca Y se bajaron varios a lamparear Ustedes ahí pudieron mirar Tenemos que salir, son las 3 Ya casi las 4 de la mañana Entonces, no sabemos quién pudiera estar acá Quién pudiera ser Y pues lo mejor es salir Porque como se pueden dar cuenta acá Esto ya es pura sierra, ¿ok? Entonces, está cabrón ¿Estaban lampareando? Sí, estaban lampareando No, 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 no ¿Cortamos? Creo que lo mejor sí Sí, no, para salir Hay personas aquí Haciendo algo Y hay personas abajo Camionetas Y eso puede ser que sea normal La mañana, sí, puede ser Que no, chicos Tenemos que salir Nos vemos en el próximo video Soy su amigo Sergio BG Y nos vemos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vámonos